¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video de accesorios para videoconsolas de juego Vamos a checar este accesorio Este que es el Sega Game Gear Battery Pack O el paquete de batería para el Sega Game Gear Que salió, no tengo la fecha exacta Pero yo creo que después, dos años después Parece que de la salida del Sega Game Gear En el 91 salió el Sega Game Gear Entonces dos años después Sacaron este accesorio Pero bueno, antes de hablar de este accesorio Vamos a checar el Sega Game Gear Que está aquí Y bueno, el Sega Game Gear salió en el 91 Y tuvo una aceptación Porque era la primera consola de Sega La primera consola portátil En la que venía con buena tecnología Pantalla retroiluminada De color Muchas cosas que a la gente le gustó Pero yo creo que En sacar un producto Tienes que fijarte en muchas otras cosas No tener mucho la tecnología Sino que te afecte el, 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 el Que las personas tengan ese consumo del producto Entonces, que no tengan problemas y cosas así En el caso del Sega Game Gear Pues, eh, muchos señalan, eh, pues, su No su fracaso Sino que, pues, no pudo, eh, mantenerse Como lo que fue el, el Nintendo Game Boy Que en ese entonces, pues, era La consola portátil fuerte de, de Nintendo Y entre otras compañías que salieron Como el Turbo Express, el, el, el De NEC El, el Atari Lynx de Atari Entre otras consolas que salieron en los, en los noventas Pues, bueno, eh, yo creo que fue el mismo problema Que tuvieron estas consolas Al igual que el Sega Game Gear Y, pues, el Nintendo Game Boy Fue el, el que se mantuvo en el, en el negocio Entonces, la idea sencilla de, de Nintendo En no aplicar mucha tecnología Sino poner juegos Y, pues, tener todo esto Y yo creo que se, se reflejó en el bolsillo De las personas Porque al comprar un producto Pues, tenías que consumir otros productos Como eran los, las baterías En el caso del Nintendo Game Boy Pues, usaba cuatro baterías Entonces, las baterías Dependiendo del uso Te aguantaban hasta, no sé Un mes Quizás menos Quizás más Dependiendo del uso que tenías Porque, obviamente No, no requería mucha carga Entonces En el aspecto de estas consolas Como el Sega Game Gear Tenía que usar Un poquito más de baterías Eh, obviamente Que por el consumo de la pantalla En usar brillo Y usar color Pues, eh, era que Vaciaban rápidamente Las, las baterías Parece que Se dice que De cuatro horas A cinco horas Dependiendo el uso Igualmente Igualmente Tuvieron el mismo problema Las otras consolas Como el Atari Lynx Y el Turbo Express De NEC Y bueno En el caso de este El del Sega Game Gear Pues, obviamente La pantallita Funcionaba, funcionaba muy bien Entre otras cosas Pues, por este Ver televisión Jugar videojuegos Cosas así Pero siempre El consumo de la pantalla Era la que Mataba la Las baterías Entonces En el caso Del Sega Game Gear Siempre tuvo Seis Seis baterías Tres en cada lado Y ese fue Su punto de Eh, de fallo Yo no la considero una Una consola fallida O sea, una con No se que Ha fallado Sino Simplemente Que no No pensaron En Acerca de eso Verdad Sobre el consumo De las baterías Y obviamente En aquel tiempo Pues, no eran tan Tan caras las baterías Y pues, no eran tan 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 baratas Pero Pues, el simple hecho De siempre Comprar baterías Tenía la opción De comprar El eliminador De corriente Pero pues, obviamente Pues Uno de niño En ese tiempo Tenía que Sacarla pues Para portar O portabilidad Entonces Fue una de las cosas Entonces Sega decidió lanzar Lo que fue El El Gear Sega Game Gear Battery Pack Que es este Es una batería Algo enorme Y Pues bueno El daño Ya estaba hecho Ya este Las personas Siempre se enfocaron Más en Lo que fue Una consola Como El Nintendo Game Boy Entonces Fue El fallo Que Que les afectó Y bueno Pues Como les digo Es una Es un accesorio Algo grande Voy a ponerlo así En Horizontal Pues es Aquí tenemos El El logo de Sega Game Gear Battery Pack Y luego Logos de Sega La parte de enfrente Tenemos un pequeño Foquito Que es cuando La batería empieza ya A descargarse Pues se prende Aquí tenemos Un interruptor Que es para encender Bueno Básicamente Para pasar la corriente Al Game Gear Aquí tenemos El 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 orificio Para el Eliminador Es decir Que este Venía con su Cargador O sea Su eliminador Lo conectabas Cargabas la batería Al igual que Era Es el mismo Para El Sega Game Gear Que lo podemos poner aquí Tiene el mismo Tamaño Si le ven Ahí está Tiene el mismo tamaño Entonces Bueno Te permitía No sé exactamente Cuanto Duraba Las baterías Cargando Pero En ese entonces Bueno He visto que las han desarmado Y pues la batería Es enorme Casi se me figura Como la batería Del celular Del primer motor O la que hubo Más o menos Es algo pesado Es algo pesado El cable Es alrededor De casi un metro Entonces Eh Podías tener Pues Eh Puedes poner Este a la batería A un lado Pero tiene un pequeño Ganchito Que lo podías poner En la En la parte Del cinto Fajo Como quieran que le llames Del pantalón O en una mochila No sé En cierta parte Entonces podías colgarlo Hacia un lado Y poder tener Conexión Pero Pues a mucha gente No le gustó Porque no quería tener Este Lo que era El Entonces Llegabas Y lo conectabas Así Y pues ya tenías Tu consola portante Con tu batería Eh Pues era molesto Porque las Eh Parece que en ese entonces Los chamacos Los niños Se quejaban De que pues El cable Era muy largo Que a veces Pues por las arrebatas O sea Ustedes saben como son los niños De que se arrebatan las cosas Entonces se arrebataban las cosas De repente se les soltaba Y se caía la consola Y se quebraba Entonces Sega decidió sacar Después Eh Pues una batería Que se fuera Que se pusiera En la parte de atrás Del Sega Game Gear Que después voy a mostrarles Por ahí He mirado Una Por ahí la otra vez Miré en una tienda Una batería Pero desafortunadamente No compré Pero voy a tratar de comprarla Para mostrarles Cuál es Entonces pues ahí Eh En este caso Encendías esta parte Encendías el Game Gear Y pues ya Servía La batería Pues obviamente Ya no funciona Porque ya son Pues que hace veintitantos años De 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 tiempo Entonces la batería Pues con el tiempo Las baterías Este Recargables Con el tiempo Se van Eh Acabando Ya no son muy resistentes Entonces ya no carga Es muy raro Adquirir uno de estos Bueno Nuevo quizás Si te funcione Pero un tiempo Porque las baterías Con el tiempo Se van este Afectando Al no usarlas O al no Se van secando Se dice así De esa manera Pero bueno El El simple hecho De hacer esto Sega tuvo Sega tuvo Pues esa desafortunadamente No Era muy tarde Ya para sacar Este tipo de accesorio Ya que Pues obviamente Como les digo Desde el principio Pues fue la El bolsillo Que Le afecto a esta consola Ya que Tenías que siempre Comprar Seis baterías Ya es doble A Entonces Imagínese en ese tiempo Comprar cada rato Baterías Y pues obviamente Los papás Dijeron No mejor te compro Otra consola Y pues Fue el éxito De De Del Nintendo Game Boy Pero el Sega no fue un fracaso Yo no lo considero un fracaso Sino simplemente Pues Por otras razones La consola No se vendió bien Tiene muy buena librería de juegos Aunque Como les digo Ese fue uno de esos puntos De De Que les afecto Pero Como les digo Voy a Tratar de mostrarles La otra batería Que se instala La parte detrás Del Sega Game Gear Y Tiene un pequeño cable Se conecta Y pues bueno Era más portátil En este caso Pues esta Como les digo No No les gustó mucho A los niños De ese entonces Tenían mucha batería Pero pues el cable Se veía feo Entonces pues Como que no Se veía algo raro Es lo que veo A veces De ciertas personas Que tuvieron en su niñez Este accessory No les gustaba He visto algunos videos De De esas personas Que son Colegialistas Y pues bueno Ahí está Les Ahora les he mostrado Este accesorio Espero que les haya gustado Este video Ahí disculpen No ha sido Un video Así Medios variados Por el tiempo He estado Ocupado de trabajo Y Y pues bueno Hay ciertas reparaciones En la casa Entonces pues Muchas personas Mucho ruido Entonces Por esa razón Que no he hecho Algum video Ya este En estos días Espero que Más adelante Después Haga más videos Y les muestre Pues accesorios Que quizás No conozcan O que conocen Pero no detalladamente Entonces pues ahí está Y bueno Espero que les haya gustado Este video Saludos para todos Anden con cuidado Y nos veremos Hasta el siguiente video Saludos para todos Recuerden que cuidado Hasta luego